Hoy quiero derrar martita solo porque se me antoja Quiero escribir güey de todo se me queda viendo eso Nunca soledad hoy me acompaña, no tenerles lo que enoja En ocasiones delirio hacerlo del estrés despojo Hoy me digo tantas cosas, la vida la vio distinta Me queda claro esta perra más para un loco de quinta No me fío de la sonrisa menos de una buena pinta Aprendí ya hace un buen tiempo a no guiarme por la finta La música me acompaña y amaña más este perro Espero no incomodarlos pero es que me desespero Empecé y un poco tarde sin ganas de ser primero Mentiroso como todos en rap soy tú es muy sincero Aburrido normalmente demente maniaca y densa Si tú mueves la cabeza por esta lírica intensa Para mí ya es suficiente no quiero más recompensa No comprendes bro no hay pena tira avión y cero ofensa Hoy ya caducó el sentimiento Hoy entre líneas acabo con el tormento Situaciones aburridas hoy son letras de cemento Mente abierta mano al cielo porque hoy quiero estar contento Hoy tengo ganas de vivir De olvidarme del maldito sobrevivir Son tantas las conclusiones tanto que quiero decir Tontamente aquí de nuevo que más les puedo pedir Empeoran las situaciones con tinta me desahogo No necesito nadar en cerveza siempre me ahogo Hoy solo quiero otro trago y en mente dejar mi logo Locamente loco ratos atascándome en el loto Hoy canta mi alma ebria brindando por lo que sigue Estos versos tocan mentes de manera pervertida Algo tonto no encontrar la M en esta salida Que sin salir de este cuarto calma la llama en la herida Hostigado voy contento rimando a lo rienda suelta Risas huecas no tan falsas tintero mueve muñeca Canciones no dicen nada aunque intento decir de todo Malos modos los modales no se me han dado del todo Hoy es lo que más me importa el mañana es un invento Fallar se va de la mano con rifarse no tu intento Contento rimo lo intento esto es neta es lo que siento Cada rima va a la cima la tarima la reviento Hoy ya caducó el sentimiento Hoy entre líneas acabo con el tormento Situaciones aburridas hoy son letras de cemento Mente abierta mano al cielo porque quiero estar contento Hoy tengo ganas de vivir De olvidarme del maldito sobrevivir Son tantas las conclusiones tanto que quiero decir Tontamente aquí de nuevo que más les puedo pedir Chia 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 Gracias por ver el video